For Escape 2009 Nada más que antier llegó aquí con un problema de una... Aparentemente de la transmisión Al principio pensé que era un problema de las flechas o algo así Porque al momento de poner el cambio más que nada en reversa Aventaba un... como se dice una gran patadota Parecía que se le iba a salir el motor o la transmisión Entonces la levanté, revisé las llantas, los juegos de las flechas Pensando que probablemente alguna flecha se había zafado o algo así Pero no, así no pasó Al momento de ponerle la reversa o la directa No avanzaba, simplemente iba como a 20 millas por hora Pero tenías que pulsar el acelerador bastante fuerte Ahora le puse el escáner, la máquina Y me sacó dos códigos Relacionados con el sensor de la velocidad Del carro Entonces Me decidí a buscarlo Dije lo voy a reemplazar o algo así No lo pude encontrar por ningún lado en la parte de afuera de la transmisión Busqué en el internet Busqué en los programas que yo tengo ahí Y no me marcaba absolutamente nada Entonces por eso decidí hacer este video Para poder este... Ayudar A ver si se puede Cuando tengan ustedes un problema igual Yo lo que hice fue que removí el cuerpo de válvulas Que está aquí Este cuerpo de válvulas Está en la parte de enfrente De la transmisión Y resulta Que el sensor de la velocidad Se encuentra detrás Detrás Este es el sensor de la velocidad Aquí lo pueden ver Este Se encuentra detrás del cuerpo de válvulas Así que tienes que remover La tapadera El cuerpo de válvulas Esta placa Que va antes del cuerpo de válvulas Perdón Si Entre el cuerpo de válvulas y la transmisión Y Aquí nada más Nada más y menos Tenemos Lo que viene siendo A ver si se puede observar ahí El sensor Del speed sensor Ahí está Detenido Con Un tornillo T30 Exactamente aquí Aquí está el cable Ok Ahí se encuentra el sensor De la velocidad Le llaman OSS El sensor este Estoy seguro Que el problema es el sensor Porque una vez que borro el código La camioneta vuelve a trabajar normal Por un tiempo definido En lo que otra vez vuelve a detectar La computadora Que ese sensor Ese sensor debe mandar señal A la computadora En cuanto usted pone cambio Sensor de velocidad Y de ahí para allá Empieza a trabajar bien Si no recibe la computadora La señal de ese sensor Lo mete en un sistema Que se llama Modo En español Como se dice Modo Modo a salvo Limp mode Y no la deja avanzar Para que usted no dañe la transmisión Ok So Pienso que este va a ser problema Porque el aceite No tiene ningún tipo De residuo De metal No huele feo No está quemado No nada Estaba trabajando normal Ok Vamos a reemplazarlo Y a ver Como nos va Esta es la La locación Es donde se encuentra El sensor De la velocidad De la Forescape 2009 Espero que les sirva Y que lo puedan utilizar Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye